Música Nosotros de ahí salimos en directo para llevar al cementerio, nosotros vamos. Pero también los cabuzas también se les da su merecida, eso es la ley también está. La mire y le eché un tiropito ahí. Que todos somos los mismos, todos nos conocemos. Nosotros somos guerreras, nos gusta guerrear. Música 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 Dicen que aquí viven más de 1200 personas. Música 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 Esta agua no es un agua 100% potable, no es un agua tratada, por consiguiente, pues gracias a Dios la gente de aquí es muy fuerte, yo la considero que en la parte de salud es muy fuerte, pero en los niños un poco más vulnerables ya que esta agua no tiene o cuenta con esa potabilidad que debe tener y en algunos le causa un poco de diarrea y en algunas ocasiones enfermedades de piel, ciertas rasqueñas, cosas por el estilo. A veces hacemos lo que en el interior llaman vacas, recoger para mandar porque hay personas que no tienen para sacar un enfermo, no tenemos médicos de hace ocho meses. O sea que si a alguien le pasa una necesidad, un hijo enfermo no tiene plata, si a uno le comenta al otro y al otro y al otro, ahí nos reunimos, reunimos plata, la lancha se sale, sale el combustible donde el dueño del enfermo no sabe donde le sale todo, pero se cumple con esa misión y se lleva donde hay médicos. Aquí nosotros estamos en una isla, estamos a la isla del continente y un accidente aquí es duro, porque si no tenemos la lancha y el tiempo está bueno, o si tenemos la lancha y el tiempo no está bueno, no podemos sacar a la persona accidentada. Y una persona aquí está de accidente y viene y recibe asistencia médica durante una hora, hora y media, si es que hay la lancha para sacarla del otro lado. Lo que yo pienso y he pensado siempre es que estamos como muy olvidaditos del gobierno, porque si nos dieron un puesto de salud es para que nos lo den dotado de todo. Entonces tenemos un puesto de salud, nos falta el médico, nos falta la enfermera, nos falta el auxiliar, nos falta la dotación correcta, que no tiene nada, un implemento de primer auxilio no se consigue todas las veces. Sin tejas está, te voy a decir, desde agosto, está sin tejas, el puesto de salud. Y todavía en la hora y no han tenido respuesta, las camillas oxidadas, material de sutura oxidado. Tenemos una enfermerita aquí, una enfermera que es profesional, le están pagando un sueldo lo que es de un aprendiz. Bueno, la S lo último que dijo fue que no había presupuesto para contratar un médico para acá, para el islote. Es más, ni siquiera hay presupuesto para contratar mami, para seguir elaborando ahí. No, pues ya a partir de enero para acá sí comencé a cobrar cada trabajo que yo hago. Ya, yo como me quedé acá por lo de que ahora tengo mi esposo aquí, pero por eso. En el islote son tantos, tan invisibles. A pesar de estar rodeados por uno de los mares más hermosos de Colombia, no tienen agua potable. A pesar de ser jurisdicción de Cartagena, una de las ciudades más famosas del país, no hay presencia estatal. Hace mucho no tienen un médico, y aunque lo viera, ni siquiera hay luz para tomar una radiografía. Sí, fueron años y pico sin luz, que en verdad eso es desagradable. Porque teníamos una planta que nos regaló el señor Pastrana, y esa planta en verdad no le dieron el mantenimiento que requería a la planta. Total que la planta en escaso tiempo de trabajo sacó la mano. Uribe, dice Don Oscar, el dueño de Punta Faro, que estudió con Uribe. Viva aquí al pueblo, nos prometió cosas, que iba a regalar cemento, que iba a regalar eterniz para las casas. Como nosotros eran Don Oscar, nosotros como los conocemos, nosotros los ayudamos, bueno, para que leen la firma de Uribe. Todo el mundo, los pelados que tenían cédula, nos votaron por Uribe. Y ahora qué, Pastrana, que nosotros nos votamos por él, nos regaló la planta, la red y todo. Y recuerdo que ellos me pidieron y me dijeron, presidente, queremos que nos ayude con el tema de la luz. Y yo le dije a la gente del islote, vamos a ayudarle en la escuelita, efectivamente les ayudamos, pero vamos a ayudarles a que tengan una planta de luz 24 horas al día, para que tengan sus refrescos, para que puedan tener sus alimentos, para que puedan tener gaseosas, cervezas, en fin, lo que necesitaríamos cualquier ser humano en un clima como el del islote. Le donó al pueblo una planta que es mucho más grande de lo que el pueblo necesita. Y eso terminó convirtiéndose también en un problema. Una solución que trajo consigo un problema. Es muy costosa, el mantenimiento, el funcionamiento de esa planta es muy costoso porque consume muchísimo combustible. Ellos podrían, yo estuve conversando con el electricista, el señor Robinson Padilla, que vino a reparar la máquina, me dice que ellos podrían, que el pueblo perfectamente podría vivir con una máquina que tenga la mitad o menos de la capacidad de la que tienen. Y cuando vuelvo, ahora está la planta, pero ahora no tienen gasolina. Entonces es lo mismo que no tener nada. En el islote no había luz por la noche hasta hace poco tiempo. Entonces ha desarrollado lo que yo llamé un poco como esta geografía, digamos, de la oscuridad en la que ha aprendido también a movilizarse de acuerdo a unas condiciones, a la carencia de la presencia, digamos, fuerte estatal. Y mucha gente es muy, la gente está aquí. ¡Gracias! No gracias a la alcaldía como se publica Y por eso tenemos luz, porque por cuenta de ello Nosotros teníamos años y dos meses de no tener luz Y estamos padeciendo de eso Sí, hay una planta que es de todos nosotros Nos la regaló SultiGas Entonces, como nos sale muy caro Aportar para el combustible Entonces la prenden de 6 pm hasta las 12 de la noche Nosotros primero contamos cuántas casas hay Que tengan el fluido eléctrico Y luego sacamos el presupuesto de cuánto podemos comprar en ACPM Entonces nos dio a nosotros a 2.500 Que sale la plata de ACPM y siempre queda algo para guardarlo en el fondo Las tiendas pagan de acuerdo a los congeladores Y prácticamente las tiendas aquí tienen dos casas Que son las casas donde ellos viven y la tienda Entonces pagamos doble Pagan 7.000, una tienda pagan 7, una paga 5 y la otra paga 10 A veces me ponen un compañero para que no puedo defenderme dando vueltos y apuntando Salgo a las 4 para terminar a las 6 y media O quizás antes Cuando se recoge la plata de ACPM, si no se recoge no se prende Si, si se alcanza a recoger todo así Y salgamos la plata Si, si, si Ustedes tienen una tienda Por lo que quédense Justo Para que se muestre la garina Si, si, si Aguilar Cibar Donde diario, son 130 y pico por ahí. Pero que a veces le quedan dos de reserva y al día siguiente se compran 16 para echarle los dos. La noche, a partir de las 6 de la tarde, de 7 de la noche hasta las 10, es como el momento del día en que todos charlan, aprovechan que la temperatura es más amable esa hora, se reúnen en torno a los televisores, a escuchar música o a charlar allá en la plaza central frente al colegio, como la hora más sociable del día. ¡Claro! 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 Y acá nosotros amando, nada más, a veces se va uno sin desayunar, por tal de los que tienen sus hijos, buscarle la comida a los hijos, sin desayunar viene y coge sus langosticas pequeñas, si las coge pequeñas, viene el medio ambiente, se la bota, uno no puede guapiarle porque se lo quieren llevar a presa. Entonces, ¿cómo estamos? Estamos mal. Parque Parque aquí con nosotros se ha portado muy mal. Bueno, básicamente es un pugilato ahí, un enfrentamiento entre poderes porque es muy difícil para la gente de acá que vengan a... Ellos lo ven como una intromisión, porque la gente de Parque realmente es muy reciente acá. O sea, hay que entender que este pueblo lleva generaciones dedicándose a la pesca. Y el Instituto de Parques tiene aquí apenas 10 años o menos. Entonces los pescadores, con mucha razón creo yo, los ven como unos recién llegados que, por un lado, les prohíben pescar, les prohíben desempeñar el modo de vida que han desempeñado durante generaciones. Y además no les ofrecen una alternativa. El proceso de dar una solución inmediata, absolutamente complejo. Estamos hablando de cuántas familias en el Islote, ¿cierto? Que esa es su vida y su... desde pequeñitos nacieron, vivieron y morirán ahí. Porque su arraigo es muy fuerte. Alternativas, decirles no puedes que no prohibirles. Es claro que la pesca de subsistencia sí la pueden hacer. ¿No? El detalle ha sido que es subsistencia. Porque nosotros solamente no vamos a vivir de la pesca de subsistencia porque tenemos otras necesidades. ¿Qué le diría yo a Parques Naturales? Venga, cambiemos el rol. Pónganse ustedes como nativos y los nativos como ustedes. Y vivan lo que se vive ahí. Como el carnaval de Barranquilla, quien lo vive es quien lo goza. Para que vean ellos lo que es necesidades y lo que es subsistencia. Poder sobrevivir con lo que el medio me proporciona. Entonces nosotros cuando entramos con los programas de educación ambiental, lo que hacemos es socializarles esa norma y decirles, miren, dentro del parque nuestra intención es proteger esos recursos y para esa medida está prohibida la pesca. La única pesca que se permite es la pesca artesanal, la pesca de subsistencia. Que es la pesca, no la artesanal, la de subsistencia. Es la pesca que hace el pescador, sale en su botecito y tira su nailon y saca. Eso fue lo que contempló la norma. Pero un pescador, un buzo, sale de aquí en la mañana. Tiene cuatro hijos, cinco hijos. Tira. Sale en la mañana. Se tira cuatro, cinco, seis horas. Bajando cada vez más hondo porque la población ha ido disminuyendo con los años. Después de cuatro, cinco, seis horas buceando, consigue dos, tres langosticas por debajo del peso legal. ¿La trae o no la trae? Nosotros podemos ver que ellos pueden sacar langostas, pero langostas hembras en estado de ovulación que tienen, o que están llenas de huevos, ellas no pueden hacer la comercialización de esas langostas. Esas langostas las pueden dejar en su ecosistema y verás que van a tener millones de langostas y así se va a sostener su actividad. Esas son las huevas de ellas. Esas son puras langostas que tienen ahí. No, 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 no. No, 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 no. El parque tiene, creo que son cinco o seis años. Y vinieron a decir que esa cabaña fue hecha sobre el parque. Y esa cabaña que está ahí del 81, 82. Y ellos dijeron que habíamos hecho una cabaña sobre el parque. Ellos hicieron un parque sobre la casa de nosotros. Yo me pongo a pensar que si Boca Grande, ¿por qué tienen que traer esas piedras? ¿De dónde las traen? Para calzar. Para que cuando la mareta suba, no se llene ni se vaya a la tierra. Entonces, ¿por qué nosotros también no podemos hacer lo mismo? O es que en Boca Grande vive gente y acá viven animales. O es que el parque piensa que el mundo es de ellos y los demás viven alquilados. A mí me parece que eso es como una infamia que están cometiendo. Es más, los pescadores viven con miedo porque se les mete y los viven amenazando. Porque la vida del pescador no es como la de un funcionario de parque, un funcionario de publicidad. Un funcionario está en su oficina, monta los pies en la mesa, coge el teléfono y mira. La mañana yo le pago. Dios mío, gracias a Dios, ya mañana finaliza el mes, mañana yo le pago. Mientras que un pescador se acuesta cansado de una buena faena donde no trajo nada, dice Dios mío, espero que mañana amanezca el día bueno y que yo pesque algo. Y con estos días que están haciendo aquí en pesca, es duro. Entonces debiéramos, el parque debiera darnos alternativa a nosotros para pescar. Nosotros como parques nacionales tenemos, digamos, una fortaleza en el manejo de lo ambiental, pero no en el manejo de lo social, de solucionar problemas de educación, de salud. Digamos, no es ni siquiera nuestra fuerte. Se trata de facilitar algunas cosas, pero sin embargo, se sale de las manos. Yo sé, de pronto ese proceso lo quiere hacer parques y de pronto ha fallado en muchas cosas, como de pronto el pueblo también ha fallado. Pero hay que entender y hay que ponernos en la piel de los nativos para poder comprender por qué realmente no es fácil cambiar esa mentalidad o esa cultura de ser pescador. Como somos la única institución prácticamente que hace presencia del Estado, porque estamos en nuestro parque, porque estamos alejados de las principales capitales, estamos a dos horas y media, dependiendo del medio en que lleguemos, pues otras instituciones no tienen los medios para llegar, se les hace difícil y por eso a veces la ausencia. La pesca ha mermado bastante con esos asuntos de esos trasmayos y eso, ha mermado bastante. Así que ahora vamos más apurados. Pobres niños que están creciendo ahora. Mañana, mañana ha pasado que van a encontrar nada. Yo tengo un nieto, yo quiero que mi nieto cuando venga aquí a la isla a vacacionarlo, que se tire con la máscara y vea que son pescaditos, no mostrarles cuadros. Él ya ve un cuadro como de dos metros que tengo ya en mi casa, de donde están todos los pescados y eso. Pero no quiero sino que vea esto. Pero entonces, si ellos no nos buscan una solución a nosotros. Entonces, si te das cuenta, esa prohibición es un beneficio inclusive para ellos. Uno lo puede ver como el impacto inicial de que les estamos violando un derecho o algo así, pero lo que estamos a la larga es tratando de proteger un medio de subsistencia de estas personas. Lo que está dentro del parque, ya ese pescado va creciendo. Va creciendo, va creciendo. Entonces nosotros pensamos, cuando nosotros no vayamos a pescar trasmayos sino anzuelos, tenemos más pescado. Mentira. Porque hay gente de fuera que viene y pesca dentro del parque y el parque no dice nada. En el islote hay más de 300 niños. No. 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 La educación queda a un lado, y muy pocos niños muestran interés por estar en un salón de clases. Muchas veces, los mismos padres de familia no ven a sus hijos aprendiendo algo distinto a la pesca. Actualmente está hasta séptimo grado, entonces ahí empieza uno a cuestionarse, sí, ¿por qué está a séptimo grado? Porque el muchacho inmediatamente, apenas empieza a bucear, edades de promedio de 12, 13, gana dinero, ya como que le interesa un poco el estudio. Claro, que hay que ser un poco realistas. Nosotros los educadores, o la escuela en sí, tiene que crear una alternativa que capte y que llame a ese nativo para que siga estudiando. ¿A qué me refiero? Por lo menos crear una escuela donde se trabaje el turismo, el ecoturismo, la pesca. Algo que realmente le interesa al individuo ahí, ¿sí? Porque ¿para qué le va a servir una filosofía, una química a un muchacho que pesca? Otra necesidad también que yo veo grande es que la juventud, después que termine el bachillerato, no tiene nada que hacer. Se quedan ahí estancados, unos se ponen a bucear. Y son muchachos que yo veo que tienen madera para seguir estudiando. Pero ya los papás no tienen fuerza y los dejan aquí y se dedican a bucear, a pescar. Si esa isla se quiere mantener o si esa isla quiere progresar, tiene que educarse. Es la única alternativa que tenemos nosotros los pobres para seguir adelante. Y han salido adelante sin la ayuda del Estado colombiano, ya que la mayoría de los servicios básicos los han llevado a entidades no gubernamentales. Se han hecho brigadas de recoger basura dentro y fuera del agua, se han hecho brigadas de salud en donde la Armada Nacional nos ha colaborado y los recursos se consiguen a través de gente que nos ayuda. Y entonces fueron oftalmólogos, fueron dentistas, fueron todas las especialidades en medicina. Y han hecho, no sé, unas 7, 8, 9, no estoy muy seguro cuántas brigadas, pero bastantes ya. Y aislados se han cargado como de llevar todos esos recursos allá. Es una fundación lógicamente sin ánimo de lucro. En un lugar, yo lo conocí por medio de Valentín. Valentín sí trabaja con... Valentín es hermano mío y trabaja con él. Él tiene como unos 20, 30 años de estar conociéndose con Valentín. Entonces, ellos vinieron aquí, hicieron una cabaña ahí y Valentín una vez me llevó allá para que yo le cuidara mientras que ellos salían para las otras islas, vamos a bañarse. Y estamos en espera, que Dios quiera, que lo volvamos a recuperar a la avenida aquí porque no hace mucha falta la brigada aislado aquí en la isla. Tengo una fundación con un señor de Medellín que se llama Casitas de Ensueño. Queremos cambiarle la imagen al pueblo, los que no tengan casa, donarle una casita. ¿Ustedes han visto una casita que está ahí? Yo estoy metida en esa fundación. Y asegúrate van a regalar 60 casas a todo alrededor. Ahí están las palmas malucas. Y estoy metida en la fundación de Punta Farc, del plan Padrino. Vendemos la imagen de los niños y en diciembre se les trae los regalos. Una plaquita así. Gracias a Fundación Sultigal por ser mano colaboradora de este pueblo nos regaló una planta. Gracias a este hotel Punta Farc, por ser mano colaboradora de este pueblo, nos regaló un tanque que es donde depositamos el agua. ¿Sí? A todos les tenemos su plaquita, no la hemos podido colocar, pero usted no va a ver ahí la plaquita de la alcaldía. Gracias, alcaldía Cartagena. Ahí no va a ver. Es una isla también muy sometida a muchas influencias. Entonces yo creo que el islote, digamos, ha crecido históricamente muy ligado a la influencia cultural del continente, al Caribe, sobre todo a Cartagena. Entonces lo usual es que uno ve todos los días que esas lanchas de Tolú llegan. Se paran ahí, ni siquiera se bajan, ni siquiera tocan esta isla. Se paran ahí a 20, 30 metros del muelle, escucha uno como el lanchero repite el mismo discurso de todos los días para unos turistas asombrados, maravillados, de ver esta cosa rara en medio del mar, que levantan sus cámaras digitales y toman fotos y se llevan para Bogotá o para cualquier otro lugar como la postal del asombro. Y mira qué raro esto. Y siguen rumbo a Múcura. 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 Vivir en una isla siempre es más costoso que vivir en tierra firme. Pero vivir en esta isla es más costoso que vivir en Hawái. Miremos. En Hawái se pueden comprar 460 galones de agua con un dólar. Con ese mismo dólar, los habitantes del islote compran solo 4 galones. En Hawái hay electricidad las 24 horas del día y se utiliza un gran número de electrodomésticos y aire acondicionado permanente. En el islote, únicamente se prende la planta eléctrica durante máximo 5 horas en la noche. En ese tiempo, prenden pocos electrodomésticos y nunca hay aire acondicionado. En Hawái se paga máximo 23 centavos de dólar por hora de luz. En el islote, cada casa paga 27 centavos de dólar por hora de luz. Una tienda en el islote paga alrededor de un dólar con 10 centavos por hora. La diferencia no solo se ve en los costos de luz y de agua. En Hawái, una botella de Coca-Cola de 2 litros cuesta hasta 2 dólares. Un habitante del islote debe pagar por la misma botella 3 dólares con 33 centavos. El islote está ubicado a 40 minutos en Lancha de Tolú, el puerto de salida más cercano. Y el trayecto le cuesta a cada habitante 13 dólares con 89 centavos. El islote está a dos horas de Cartagena, uno de los puertos más importantes de Colombia. Y el trayecto le cuesta a cada habitante 28 dólares. El islote tiene un área aproximada de 8 mil metros cuadrados. Allí viven alrededor de 700 personas durante la mayor parte del año. Sin embargo, en la época de vacaciones llegan los niños que estudian en tierra firme y varios familiares que viven allá. En esa época pueden estar viviendo hasta 1.200 personas en el islote. Es la forma de vida de la gente en un islote con tanta agencia. Tanta población es algo impactante. Además que llama mucho la atención es que a pesar de que uno piensa que viven con muchas limitaciones de espacio y de muchas cosas, los ve uno que son como personas tranquilas, felices. Pues eso llama demasiado la atención. No tienen como preocupaciones, viven en paz. Entonces, pues esa parte es como muy envidiable. Sí, eso es una parte de como de encontrar un valor. Un valor de solidaridad, un valor de convivencia. Un valor cultural. Cultural. Digamos que no es por idealizar un poco la población del islote, pero directamente me sentí vinculada a una familia y me sentí vinculada a unas personas que me proporcionaban todo para vivir bien. Sí, comparten mucho. Desde niños son corteses. Tú ves pequeños gestos, siempre están pendientes de darte una silla si estás de pie, de brindarte comida, agua. Si alguien compra una gaseosa y somos cinco, se reparten entre los cinco. Es un gesto, son gestos naturales en ellos. Aquí hay un calor humano que en pocos lugares del mundo se encuentra. La verdad es que esta isla no cuenta con ese caos que hay en las ciudades. Lo que yo más admiro aquí de los habitantes de Santa Cruz del Islote es esa personalidad que le brindan al que viene de fuera, el foratero. Yo tengo allá amigos que son mis hermanos, que yo les doy un abrazo cuando llego y lo siento como si fuera el abrazo de mi hermano. Mucho afecto, mucho cariño, es gente muy abierta, muy agradecida. Porque siempre, usted nos dio, porque nos damos, que es lo que somos los colombianos. Al final, es lo que siempre he dicho, el colombiano da más de lo que tiene. Ellos tienen la virtud de ser personas alegres permanentemente, que saben disfrutar de lo más mínimo, de lo más pequeño y se ríen y te regalan una sonrisa cada que vas y son trabajadores y tienen ganas y a ver qué hay para hacer y hay que aprender mucho de esa humildad. De pronto hay que resaltar algo, ellos son felices en esas posiciones, o sea, tú hablas algo y la problemática de ellos frente a unas problemáticas en los niveles urbanos como los que tenemos acá, son totalmente diferentes. Lugar especial, muy especial. No, yo no conocía algo así especial. Es que yo quisiera que en los años aquellos, el islote, fuera como cuando nosotros ya estábamos joven, que la cosa no marchaba así, sino marchaba así. Había más unión. Había más unión porque yo iba a pescar y yo le preguntaba a usted, usted no tiene pescado para comer, no, hombre, coja cuatro o cinco pescados ahí y eso por aquí no se ve. Ahora si no es con la plata, uno no lo pongo. Usted sabe de que hay un compañero que necesita algo y uno lo tenga y negárselo. Es muy duro, muy duro. Por lo menos yo soy muy concendiente en ese sistema. Porque la verdad es que somos humanos y no se sabe si hoy por lo menos necesita él, mañana puedo necesitar yo y espero de que me hagan lo mismo. Eso debemos recuperarlo. Yo siempre he dicho que eso debemos recuperarse, eso deben de recuperarse, pero eso más se recupera en la casa y que influye mucho la gente del exterior que viene. Pues yo simplemente creo que las culturas y una población como el islote sometida también a tanta influencia externa no puede ser estática y permanecer como hace un siglo, hace 30, 40 años. Yo pienso que, digamos así, como se transforman las generaciones, también se tiene que ir moviendo un poco, digamos, la cultura y todo esto. Tal vez sea una consecuencia del hacinamiento, de la sobrepoblación. Yo sospecho que ya el pueblo está empezando a mostrar síntomas, pequeños síntomas de colapso. O sea, sería interesantísimo ver esto en 20, 30 años. En 20, 30 años esto puede estar en 1.500 habitantes. ¿Van a seguir aquí? ¿Cuánto se van a ir? Si siguen aquí, qué problemas de violencia, de intolerancia. Si nosotros creemos un progreso para esta isla, hablo de nosotros porque yo también me considero parte de ellos o de ellas, queremos unificarnos y tratar de buscar soluciones a todas estas problemáticas que se presentan, hables ambiental, hables sociales, hables de pérdida de valores y enfrentar una serie de problemas que realmente sabemos y nos da miedo tocar, como es la pérdida de valores. Hay un trasfondo en esa pérdida de valor y todos lo sabemos. Y tenemos que tocarlo si no queremos que nuestros hijos o nuestras semillas se pudran en esa pérdida de valores. Sí, pienso yo que en ese sentido sí hay un problema social bien grande, pero creo que se ataca también institucionalmente. Institucionalmente no existe nada en el elote. Y a veces antes que llevar la barcaza con el agua o que llevar alimentos o llevar brigadas de salud efectivas y que duren un poco más en la isla, la presencia de la Armada es por medio de allanamientos, por medio de vigilancia, por medio de control y seguridad democrática que no tiene ningún efecto, digamos, dentro de la población, ningún efecto positivo. Lo que hace reforzar es que el que de pronto hizo algo malo se huele, se escape y por cooperar, entonces diga cosas que no son verdad de muchas personas de la isla. No, 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 no. No, 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 no. La ley estaba en camino y ya no, ya me agarraron. No tengo nada que hacer ni visitar a mi madre. Los días son casi todos iguales. Uno pocas veces ve diferencia entre un domingo y un jueves. A mí a veces se me olvida qué día es, me cuesta recordar qué día es. Generalmente la gente se levanta muy, muy temprano, a las cinco, cinco y media de la mañana y hay pescadores que están saliendo a trabajar. Digamos, salgo a buscar a las siete de la mañana, vengo a la una y aquí comienzo a trabajar, comienzo a las dos y media. Vengo terminando a las nueve, uno y pico, lo que hay que darle a lavarla para que quede bien limpiecita. Cuando hay pescado uno coge hasta cien, cincuenta, como hay momentos que uno no coge dos, tres kilos de pescado, la liga, así, a veces no coge nada. Ya los niños empiezan a hacer ruido a las seis de la mañana. A las seis y media ya puede haber alguien trabajando, martillando, cortando un tronco. Me levanto como a las seis, a cero oficio. Bueno, el trabajo mío es levantarme a las cinco de la mañana, cuatro y media hasta las seis, hago mi aseo, lleno los sacos, los recojo en el ratito entre media hora, lo recojo, lo pongo aquí, lo amarro y lo acomodo en el depósito. Uno pasa el día acá, oyendo fresco, y esperando el otro compañero, para el que pescó, el que no pescó, el que pescó, y ahí. Ahí hay tipo nueve de la noche, ya vamos cada uno para su casa. Y nos reunimos en la mañana de nuevo. A mediodía hay como un breve receso ahí, se cierran las tiendas, la gente duerme, algunos duermen en la siesta. Como un silencio que es inusual en la isla. Los niños también descansan un poco a esa hora y descansamos de ellos. La mayor parte del ruido aquí lo generan los niños. Pues es interesante ver cómo dentro de un espacio tan restringido, los niños cuentan con una libertad tan grande. O sea, tú eres libre porque estás en fronteras y en límites de los cuales no... Tal vez puedas escaparte o tal vez te pueda pasar algo, pero generalmente los papás pienso que están muy tranquilos con respecto a eso porque hay un control social general de la población hacia los niños. Allá yo siempre he dicho que los niños son de todo el mundo. Veo que un niño me va a hacer una cosa mala, yo lo llamo. Gente, mi hijo, por ahí no es la vida. Busque siempre el camino del respeto para que vea que usted mañana pasado, que ya sea un joven. Todo el mundo habla viendo a usted. En la isla se ve que el niño se acuesta a las 10, 9 de la noche, anda en la calle. A veces el papá no sabe dónde está. Yo digo que los niños se la pasan aquí jugando porque no tienen espacio y yo a veces no les digo nada, que ellos vengan y formen de sol, dibujen y eso. Y el tablo está lleno de niños desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche pasan aquí jugando, pescando, comiendo, haciendo todo. Y por la tarde, a partir de las 2 y media, 3 de la tarde ya se reactiva otra vez la vida en el pueblo, corrido hasta la noche, hasta las 10, 11 de la noche. A las 11 de la noche más o menos es la hora en que ya el pueblo se apaga, ya la gente se retira a dormir, las luces de las plantas las desconectan más o menos a esa hora, 11, además tardar a medianoche. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! En un lugar pequeño como el Islote, casi todas las actividades están ligadas al espacio. Algunos se preguntan por qué no se van a otro lugar. Y sí se van. Pero solo cuando se enferman, para jugar un partido de fútbol. O cuando mueren. Nosotros de ahí salimos un directo para llevar al cementerio, porque a otro lado no. Porque aquí uno puede dejar todo en su casa, con sus puertas abiertas y todo, y no tiene ningún peligro de que le vayan a robar, de que le vayan a atracar. Pero acá estoy más tranquilo. No tengo que pensar que tengo que pagar el bus con un botecito. Sí, me veo uno más tranquilo y más relajado acá. Por vivir tan unidos, por vivir, digamos que en un flujo social constante de mirar o de conocernos todos mutuamente, se ve esa solidaridad, se ve esa tolerancia, se ve esa honestidad. Hay muchas personas que tienden a exotizar un poco esta convivencia del islot. O sea, obviamente es una sociedad solidaria, eso está claro. Pero obviamente en un sitio tan estrecho, pues se tienen que presentar conflictos. Y los conflictos allá se manejan a la escala familiar. Ha habido épocas, ha habido épocas en que de pronto una familia ha dominado durante un tiempo, y el poder va como saltando entre, hay grupos, hay alianzas. Eso es natural, ¿no? Eso se ve en todas partes, se ve en las grandes ciudades, y aquí en esta pequeña comunidad también se ve. Hay conflictos internos, como en todas partes los hay, pero como familia, como unidad social, se solucionan. Y están muy, muy acostumbrados a eso. Mi teoría es que solo así puedes sobrevivir en condiciones tan adversas. O sea, un esfuerzo individual acá está destinado al fracaso. Vivir en el islote no sería fácil si sus habitantes no hubieran aprendido a adaptarse a las duras condiciones y hacer de ellas una vida normal. Hay poca agua, pero se han vuelto expertos en no desperdiciarlo. No todos tienen luz, pero nadie se queda sin ver televisión en las noches. Hay muy poco espacio, pero han aprendido a solucionar conflictos en pocas horas. Y la seguridad del pueblo es envidiable. Yo creo que el islote condensa como muchas características de un mundo más amplio. Es como un microespacio donde la gente ha desarrollado estrategias para movilizarse, para no movilizarse, para circular, para entenderse, para resolver sus conflictos. Yo creo que el islote es una especie de laboratorio humano. Aquí están representados a escala muchos de los problemas que ya existen en tierra firme, en el continente. El poder, la competencia, la envidia, también la solidaridad, lo bueno y lo malo. Si algún día el mundo termina siendo como el islote, por la forma en que estamos abusando de sus recursos naturales, quizás este debe ser el modo de vida que tengamos que adoptar para sobrevivir. ¿Estaríamos dispuestos a hacerlo? ¿Estaríamos dispuestos a hacerlo? ¿Es una sombra grande? ¡Estaríamos dispuestos a hacerlo! ¡Vamos a cantar! ¡Lia, don't payara! ¡No, no, no! ¡Don't payara! ¡Ahora, venga, dale! Ahora que no vas a hablar. Al lado del micrófono, al lado. El micrófono puede estar dentro. ¡Ay, mi amor! ¿Te le da a tu papá? Bueno, canta, canta. Canta, canta, lo canto. ¡Sí, ya te hablo, se levanta! Bájate, bájate. Bájate. ¡Milo! 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 Yo estoy enero de cuando. Yo estoy enero de cuando. Yo estoy enero de cuando. Con esto... ¡No! ¡Sí!